Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el hoy venimos a hablar de muchas novedades como que paso con la incubadora y el arma royal que muchos de ustedes me estaban preguntando entonces hoy saque un videito donde voy a explicar muchas cositas de estas, también vamos a estar hablando chicos sobre el baneo que se supuestamente hay por nosotros reclamar o por nosotros tener muchas recompensas de la free fire lead que muchos usuarios están hablando de esto que les hable que les diga que pasara con estos usuarios vamos a estar hablando de muchas novedades de la noche también les voy a estar diciendo muchas cositas que pueden estar llegando en el transcurrir de la semana y así sucesivamente primero que te digo antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi también obviamente recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video que esta pagina les dará consejos, novedades de noticias y mucho mas sobre free fire pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora si chicos pasando con lo que seria la informacion primero que todo vamos a estar hablando sobre la arma royal y la incubadora que muchos de ustedes me estan preguntando que paso, que sucedio con esto, cuando va a volver, si va a volver o no va a estar volviendo quiero decirles que esta arma royal y esta incubadora si van a estar volviendo para la semana que entra posiblemente en la agenda semanal Garena Free Fire nos esta trayendo el comunicado del dia exacto pero para mi no estoy 100% seguro pero cuando estoy grabando este video todavía no esta disponible pero puede que para mañana ya esta disponible en nuestra region puede ser por ahi el dia miercoles o el jueves que esta llegando la incubadora y ya el viernes y el sábado puede estar llegando lo que seria la arma royal vamos a estar hablando un poquito sobre esto, les voy a estar pasando lo que seria a mostrar las posibles armas royal y la incubadora obviamente vamos a empezar primero con lo que seria la arma royal, esa seria mas o menos un arma royal que ha estado llegando en unas regiones esa es con temática de pascua, ustedes ya saben que posiblemente pueda estar llegando esta ya que tiene temática de pascua y ustedes ya saben que esta por entrar la pascua en Free Fire esta seria la M14, esta 10 de 10 y junto con esta M14 tambien llego otra arma que seria la parafal vamos a mirar primero que todo la M14 se llama cazador de huevos, esta 10 de 10 y ya estaria la parafal cazador de huevos tambien esta 10 de 10 lo que seria esta me gusta mas el diseño esta pero esta tambien esta épica donde tuviera como animacion donde tuviera esta misma animacion estaria tambien muy muy top ahi esta mas o menos para que ustedes vean comentenme ustedes a cada uno que opinan referente a esto cual de estas dos les gusto esta seria mas o menos esta 10 de 10 tambien tendremos una posible arma royal tendremos lo que seria en otras regiones que tambien llego esta arma royal que seria la de la CAR vamos a mirarla por aca esta CAR tambien puede que este llegando ya que esta tiene la misma temática de la skin pasada que estuvo en nuestra region que es como verdugo siniestro mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo esta 10 de 10 esta seria CAR 98 verdugo esta muy muy buena no se ustedes que opinan referente a eso pero una de estas dos yo me enfocaria mucho mas en esta esta me enfocaria mas que pueda estar llegando estas dos como arma royal ya que ustedes ya saben que esta proximamente a salir el evento de pascua entonces puede que este llegando esa aunque esta otra tampoco la podemos estar descartando esta CAR también puede estar llegando a nuestra region vamos a verla por aca rapidamente que estan viendo aca chicos esta 10 de 10 en mi opinion me gustaria no se ustedes que opinan cual de las dos les gusto mas comentenmelo si les acabo en los comentarios para tenerlo en cuenta pasando mas novedades chicos tambien quiero decirles que como arma royal puede estar llegando los dos uno de los dos items que faltan por llegar de la colaboracion me enfocaria mas en esta P90 ataque a los titanes que tambien puede estar llegando como arma royal en nuestra region muy importante esto chicos posiblemente puede ser la primera arma royal de esta colaboracion que puede estar llegando en nuestra region porque en las otras regiones ya les mostre las que hay actualmente o tambien puede estar llegando la M1014 ataque a los titanes aunque esta si estoy 100% seguro que va a estar llegando en un evento web vamos a estar en lo que seria la espera de todas maneras para el dia de mañana que llegue la agenda semanal tendriamos noticias de una de estas dos posiblemente puedan estar llegando estas dos me imagino que no creo que las implementen en un evento las dos aunque tambien puede estar llegando en un evento como se los notifique anteriormente les voy a estar dando una captura por ahi para que ustedes vean en el evento donde pueden estar llegando las dos armas me gustaria que implementaran la M1014 esta demasiado epica esta M10 esta mas o menos para que ustedes vean chicos esta muy muy buena pasando a lo que seria mas novedad chicos y hablando un poquito sobre la nueva incubadora o la incubadora que iba a estar llegando a nuestra region que no se porque no la implementaron este seria el gran misterio de Garena porque habrá quitado estos dos royales que seria el arma royal y la incubadora no sabríamos chicos hasta la fecha de hoy cual va a ser esto o cual sera el problema que Garena tiene pero bueno vamos a pasar a mostrar la incubadora aunque yo ya se las habia mostrado muchas veces a ustedes ya se las habia notificado esta seria mas o menos la incubadora M4A1 sombras o sombrías mas o menos si ustedes por ahí van a estar viendo esta esta seria la principal esta 10 de 10 lo que seria esta M4 ahi esta mas o menos para que ustedes vean vamos a ver las otras esta seria la principal esta 10 de 10 nos dicen que se llama inframundo infernal y los atributos serian daño 1 velocidad de disparo 2 y lo va a estar bajando velocidad de recarga ahi esta mas o menos para que ustedes vean esta 10 de 10 esta seria la otra chicos aca nos muestran los atributos nos especifican los atributos y se llama inframundo sombrío esta 10 de 10 tambien me gusta lo que seria esta temática ahi esta para que ustedes vean por aca estaria la otra que seria inframundo glaciar nos dicen que tiene una precisión penetración en armadura y le va a estar bajando la velocidad en movimiento creo que es pero aca tendríamos la otra que esta seria inframundo tóxico tambien sus respectivos atributos que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo esa seria la incubadora chicos no se ustedes que opinan esta seria la que posiblemente iba a estar llegando hace una semana atrás y no se porque no llego no se garen a free fire porque no la he implementado pero bueno mas o menos por ahi se las estoy mostrando tambien quiero decirle que la fecha exacta de esta incubadora no la sabemos pero yo estoy 100% seguro que para el miércoles o el jueves va a estar llegando la incubadora no se ustedes que opinan chicos deben ver ustedes si acaban los comentarios que opinan referente a esto pasando a mas novedades chicos tenemos por aca lo que seria un evento de recarga tambien de esta que esta tambien debiera haber llegado hace unos dias atrás si no ha llegado nos van a estar dando este pergamino la piedra evolutiva nos van a estar dando por aca una cajita esto llego para la region de brasil en nuestra region posiblemente puede estar llegando solo la piedra evolutiva y el pergamino junto con esto tambien llego una recarga del nuevo personaje skiller que mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo aparte de esta llego obviamente este evento de recarga para nosotros conseguir con 500 diamantes ambos eventos de recarga esta 10 de 10 este seria mas o menos el personaje y este seria el paquete de lujo esta muy muy bueno los eventos de recarga hoy dia estan muy baratos nosotros conseguimos los dos tan baratos no se ustedes que opinan pero esta 10 de 10 este 500 y este otro 500 esta muy muy epico aparte de esto chicos tambien quiero mostrarles que en algunas regiones esta saliendo lo que seria la incubadora o esta volviendo unas incubadoras gratis vamos a mirarla por aca rápidamente para que ustedes la vean seria mas o menos esta incubadora pero obviamente por dia eso solo llega en otras regiones en nuestras regiones no van a estar saliendo pero quiero notificarles esto para que ustedes mas o menos se informen tambien de esto y para que vean algunas cosas que estan saliendo en algunas otras regiones junto con esto chicos tambien llego lo que seria un evento donde nosotros podriamos conseguir los puños congelados que de hecho yo los consegui mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo seria en ruleta mágica congelada mas o menos por ahi van a estar viendo el premio mayor serian los puños de hielo estan 10 de 10 no se ustedes que opinan pero a mi me gusto y aparte de esto nos daban recompensas al azar pero unas recompensas muy muy faciles yo elimine estos dos de acá que son los que yo diario elimino para poder conseguir esta recompensa muy muy barata ahi esta mas o menos para que ustedes vean aqui casi me sale en este giro y yo dije uff casi si te subiaban nada y despues le di el otro giro y vaya sorpresa vamos a ver ahi esta para que ustedes vean vamos a esperar y pum me salieron los puños demasiado demasiado épico estos chicos con muy pocos diamantes consegui los puños en esta region esta muy muy bueno ahi esta mas o menos para que ustedes vean me gusta lo que seria la temática esta esta demasiado top ojala ahi igual los volvieran a implementar en nuestra region creo que esto lo sacaran en un evento de estafa pero me gustaría que lo sacaran en una ruleta ya que es mucho mas facil conseguirlos ahi esta mas o menos para que ustedes vean comenten ustedes que opinan referente a esto junto con esto en esta región también llegó una ruleta donde nos iban a estar dando estas dos skins que yo creo que esta llegó como token cff en nuestra región no estoy 100% seguro y esta otra si no llegó en nuestra región o no ha llegado hasta el momento no se mas o menos ustedes para el lado van a estar viendo paquete gatuna esta muy muy bueno ahi esta mas o menos para que ustedes vean esta 10 de 10 lo que seria esta skin en sus diferentes partes en su opinión no se ustedes que opinan referente a esto pero un royal con dos skins y premios épicos porque nos muestran también el emote y mas cositas por ahi estaria 10 de 10 que lo implementaran en nuestra región ahi esta mas o menos para que ustedes vean chicos pasando mas novedades chicos ya de nuestra región volviendo a nuestra región las novedades que les mostre son de otras regiones quiero decirles que muchos usuarios muchos de ustedes me estaban preguntando que que pasa sobre las personas que estaban reclamando muchas recompensas de la free fire lead de hecho por aca tengo un video que grabe donde les muestro todas las recompensas que me dieron en una cuenta de boxito me dieron 5 veces las mismas recompensas y hasta el día de hoy lo único que me han hecho son quitar la cantidad excesiva de las recompensas solo me han dejado la cantidad exacta de las recompensas lo otro lo han quitado de la cuenta no me han baneado hasta el momento para que ustedes no se asusten chicos esto no da ningún baneo esto no es problema de ustedes esto es problema de Garena ellos solo solucionan esto ellos quitan los tickets quitan las recompensas obviamente que les dieron a ustedes de más y les dejan las recompensas correspondientes a ustedes para que ustedes tengan más o menos esto y puedan obviamente disfrutar de estas recompensas de esta gran final esas serían las novedades del día de hoy chicos no se ustedes que opinan referente a esto pero se vienen muchas cositas buenas para el día de mañana les traigo un video muy épico así que estén pendientes en el canal chicos ya saben apoyando con su épico like suscribiéndose en el canal si son nuevos activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire en un próximo video